¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cucha TV, bienvenidos a Testimonios, una entrega más de Testimonios de este año 2023, nuestra segunda entrega de este ciclo que comenzamos el año pasado y que pretende que conozcamos más ustedes y nosotros de quienes han hecho y hacen grande a esta compañía. El testimonio que vamos a compartir hoy es de alguien que desde muy jovencito veía el ómnibus y veía a su papá manejar el ómnibus y le daba, le despertaba algo muy extraño, muy especial. Por eso a la hora de estudiar, comenzó a estudiar pero nunca dejó la posibilidad de trabajar en el ómnibus, por eso apenas cumplió 18 años logró su cometido, comenzó a trabajar en Cucha y a partir de ahí no dejó nunca más. Trabajó, fue integrante de la Comisión Fiscal de su línea, pasó de guarda, pasó a chofer, integrante de la Comisión de Vigilancia de su línea, después integró el directorio como fiscal, estamos hablando y vamos a compartir todos el testimonio de José Ferreiro. José, gracias por compartir con nosotros un tramo de tu vida. Es un gusto, como siempre Fernando, estar acá y ser parte de esto que es mi vida. ¿Te acordás cómo te aproximaste a Cucha, cómo ingresaste en Cucha? Sí, ingresé el día 20 de noviembre de 1976. Mi papá ya estaba en Cucha, había ingresado de guarda y yo estudiaba, estaba terminando lo que era preparatorio y me acuerdo que le pido para trabajar, digo, mira, quiero trabajar algo para hacer para mis gastos. Claro, para que no te estuvieran que estar dando. Que no me estuvieran que estar dando, digo, porque no tenía ningún problema. Dice papá, dice, la verdad que no quiero, dice, porque me gustaría que siguieras estudiando. Tengo miedo que deje de estudiar. Claro. Lo que todos los padres tienen miedo cuando sus hijos empiezan a trabajar. Y lo que pasó un par de años después. Fue eso. Fue eso. O sea que los miedos de tu viejo se confirmaron. Se confirmaron. Lamentablemente. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Y 18. No, justito 18. Cumplí 18 y se lo dije y entré a los días. ¿Y qué estabas estudiando, José? Hacía preparatorio en aquel momento. Era el plan piloto. Hice ingeniería y arquitectura. ¿Y qué idea tenías? Ingeniero. Entré a la facultad de ingeniería. Hice un año y pico ingeniería. ¿Y no te gustó? ¿O era demasiada las horas que trabajabas? Y como que en realidad después empecé a trabajar y me gustó el gustito de la plata y empecé a trabajar. Claro. Y... ¿Tu viejo siguió siendo guarda? Siguió siendo guarda hasta unos años después que yo le pedí que cambiara, que pasara de chofer. Pasó de chofer y después trabajábamos juntos. Ajá. Llegamos a trabajar varios años juntos, a veces juntos y a veces cruzados. Contame cómo fue eso de no quiero que trabajes porque tengo miedo que dejes el estudio. Pero ratos después o días después te trae el formulario de ingreso. Sí, porque le digo, papá, le digo, voy a seguir estudiando, no quiero dejar de estudiar. ¿Estabas seguro que ibas a seguir estudiando? Sí, sí. ¿O ya sabías que? No, no, no. Estaba seguro que ibas a seguir estudiando. Estaba convencido que iba a seguir estudiando porque incluso hice otras cosas más, digo, este, en un momento hice una administración de empresa, o sea que no estaba, no era que quisiera decir, va, voy a dejar de estudiar. No era de los brillantes, pero tampoco me iba mal, me iba muy bien, digo, este, igual. Pero empecé facultad y después la facultad te llevaba mucho tiempo. Sí, es verdad. Entonces, este, ahí fue que sentí el cimbronazo y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar mucho, digo, empecé a trabajar mucho, el gustito de la plata. Era mucho, muchas horas. Y muchas horas y yo, aparte, me salió otro trabajo muy bueno. Ajá. Este, nunca dejé Cusa, pero me salió un trabajo en compañía Foro Uruguay, la americana. Ajá. O sea que tenía, en aquel momento todavía estaba acá, en la calle Cuaró, un amigo, que éramos amigos de la escuela, había entrado ahí, me dice, José, ahí si hay un cupo y no querés ingresar, sabía que era muy bueno. Y ingresé a trabajar ahí, entré en la Foro y ¿qué hacía? Hacía la Foro de mañana y de tarde iba a Cusa. Claro. Y el turno a la tarde era turno y complemento, ¿no? Y turno y complemento. ¿Cómo era que se llamaba? Turno y recargo. Recargo. Incluso el compañero que estaba conmigo, si yo salía a las 2 de la tarde, si me tenía que aguantar, me aguantaba. Los fines de semana, él jugaba al fútbol, yo lo cubría y le decía, los fines de semana no venga. Mirá. Este, entonces. O sea que vos casi no descansabas. Y te diría que prácticamente. ¿Cómo fue practicar de guarda y empezar a trabajar de guarda? ¿Todo bien? Impecable. Te digo más, yo del trabajo de guarda, si no me vas a creer, platiqué dos viajes, dos días. Ah, mirá. Un fin de semana estaba dando los exámenes, porque era casi fin de año. Claro. Y estaba dando los exámenes, di los exámenes un viernes, terminé, me dice, bueno, venía a practicar, practiqué ese fin de semana, el otro fin de semana di tres exámenes más y fui a practicar y le dice a Jota, dice, mira, dice, está, creo que está pronto. Está apto. Dice, lo que pasa es que yo era chico, le hacía las cuentas a mi padre, le iba a llevar la comida a papá y me quedaba de repente con la boletera, me quedaba. En algún viaje. Hacía un viaje, los fines de semana. ¿Y te gustaba más de guarda que de chofer? Son distintas cosas, distintas cosas. Digo, guarda, aprendés un montón, sos la mitad de un chofer, porque vas aprendiendo lo que es la calle, lo que es el manejo y es lindo el trabajo con la gente, digo, no no me disgusta, nunca tuve problema, digo, de decir este puntualmente, digo, con la gente, digo, no. Buen relacionamiento. Buen relacionamiento, sí. Digo, tampoco trataba de crear problemas, pero cuando había que ponerse de alguna cosa firme. ¿Qué línea, José? Empecé trabajando en la línea E, 141, 20 de noviembre a las 5 de la mañana. Una línea linda, ¿no? Linda, muy linda. Al poco tiempo paso a la 145, que es de la línea E, pero en aquel momento estaban separadas. Y bueno, ahí pasé porque mi papá decía, bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Él había comprado medio coche ahí, dice, te voy a poner una parte ahí, dice, entonces vas a ser propietario y vas a trabajar más tranquilo y seguís estudiando. Claro. ¿Sabés lo que me llevó? A trabajar mucho más. Claro. Y a dejar de estudiar. Sí, lamentablemente. ¿Cómo fue esa relación de papá chofer y vos guarda? El mejor compañero del mundo. ¿En serio? Te puedo asegurar. ¿Sabés qué hay de las dos experiencias, no? Te puedo asegurar. Mi padre tenía una forma de trabajar, digo, muy tranquila. Nunca tenía problemas con nadie, siempre de buen humor, siempre. O sea, él venía a trabajar y venía a trabajar tranquilo, feliz. Estamos hablando del año 76, que fue cuando entraste. Y entré en el 76, estamos hablando del 77, 78. Claro. ¿Qué coche? ¿Qué coche era? Yo entré en el 283, ahí era obrero. ¿Pero qué máquina era? Ah, un Leyland. Un Leyland. Un Leyland. Después pasé al 789, que era un Leyland de fábrica, y ahí estuvimos hasta el año 83. Lindos coches, ¿no? Lindos coches. Claro. Pero ahí mi papá ya, ahí trabajábamos a veces, porque mi papá a veces trabajaba en la E, se quedaba en el 83, que a él le gustaba más. Ah, bien. Después del 83 pasamos a trabajar en la A, hicimos un cambio y un negocio familiar, y ahí sí es que trabajábamos más seguido juntos. ¿Tu viejo era de los que llevaba el ônibus de noche para lavar, para cambiar el aceite, todas esas cosas? Te puedo decir algo, me acuerdo que salió en los lavaderos, pero había que pagar el lavado. Claro. El coche 22, una sola vez en la vida pagó el lavado. ¿Lo lavaban siempre? Siempre lo lavábamos en casa, en donde fuera, una sola vez, no recuerdo por qué fue, pero lo lavábamos siempre nosotros, los fines de semana. ¿Quiere decir que era parte integral de la familia? Era el centro del todo. Claro. ¿Todo giraba en torno a él? Todos giraban, no teníamos auto tampoco, digo, después de años. Cuando algún día cortaba o tenía libre, era el que paseaba a la familia. Y cuando se podía pasear. Claro, claro. Bueno, José. Pero sí, los fines de año, eso, era... ¿Alguna blande, no? Muchísimos. Ah, sí. Muchísimos. Debe ser de las cosas más lindas que tenía en aquella época, ¿no? Sí, sí. La verdad que impresionante, pasábamos, íbamos a la familia y los socios, eso, pero impresionante se pasaba, las termas eran sagradas en aquel momento. Sí, es verdad. Era uno de los destinos predilectos. Predilectos. El 99% eran las termas. ¿Cuántos años de guarda, José? Y estuve hasta el 84. Ajá. Sí, 84. Qué pasa, digo, este... Él trabajaba, trabajábamos los dos de... uno de chofer y el otro de guarda, teníamos un chofer en el coche y al chofer lo incentivamos, digo, que si era bueno, digo, pasó al propietario. Entonces, mi papá se quedaba trabajando solo. Ajá. Yo a esa altura ya había dejado la Ford, me había comprado un taxi y trabajaba en el taxi de mañana y en el ómnibus de tarde. Ajá. De mañana de chofer en el taxi y de tarde de guarda en el ómnibus. De guarda en el ómnibus. Entonces no quería pasar de chofer. Claro. Porque en realidad era más tranquilo. Sí, claro. Y... pero mi papá me decía, no tenés que pasar de chofer. Le digo, no, pero estoy más tranquilo. No, 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 ningún problema. Entonces hacía doblete todos los días. Mirá. Y le digo, papá, ¿y cuándo vamos a poner un chofer? Dice, no, mi hijo, dice, cuando vos pases de chofer, ahí estamos los dos. Eso es su, tremenda presión. Y bueno, entonces, este... Estabas cerca de casarme, paso de chofer, pase de chofer. O sea, que de mañana manejabas taxi y de tarde de ómnibus. El hombre, exactamente. ¿Cuánto tiempo eso, José, aproximadamente? Casi toda la vida. Y yo te diría que prácticamente toda la vida. Siempre tuve, sin ser cuando estuve en el directorio, siempre tuve dos trabajos. Mirá. Siempre. ¿Y cómo fue, cómo se conjugaba tener dos laburos? Me acabas de decir que me casé. Y ahí se forma una familia. Sí. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Sí, al principio era difícil. Te digo por qué, digo, este, mi señora, este, es profesional. No, me digas que tenía dos trabajos también. No, no. Ah, está. No, no. Ella la llevaba más tranquila. Más tranquila. Pero venía de una familia que estaban acostumbrados, que si bien tenía dos trabajos, el padre lo complementaba muy bien. Claro. Entonces, y había, este, una, los fines de semana no trabajaba, pero yo sí trabajaba. Claro. Entonces, llegó un tiempo que entendiera lo que era Long New. No fue fácil. No fue, al principio, o sea, entendió, digo. No, sí, claro. Pero no era... No era fácil, digo, cuando venís de una familia acostumbrada, que decís, bueno, las vacaciones son sagradas, los fines de semana... El fines de semana empieza el viernes de tarde, ¿no? Sí, el viernes de tarde iba a lo sumo, el sábado al mediodía, entonces, y de toda la vida. Sí, claro. Entonces, y... Costó. Y al principio costó, digo. Lo entendió, lo entiende perfecto y a esta altura, después de treinta y pico años largo... Más bien. Y cuando llegaron los hijos? Bueno, creo que fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, aparte de formar la familia. Divino, primero vino un varón. ¿Cómo se llamaba? Matías Sebastián se llama. ¿Hoy tiene? Tiene, treinta y cinco años. Se casó, tiene su familia, una hija más tengo, una familia preciosa, y re compañeros son, digo, este... ¿Nietos todavía no? Todavía no. Bien. Todavía no. ¿Y otro hijo más? Dos hijas más. Ajá. Una tiene treinta. ¿Cómo se llama? María Florencia. Sí. Y la otra, Andrea Victoria. ¿Cuántos tiene? Veintiocho y treinta. Bien. Una treinta y la otra. La de veintiocho fue la tercera. La tercera. La mimada. Sí, la que aprendió de todos. Claro. Y el mayor era el que ayudaba a los papás con los niños. Sí, en realidad, te comento, digo, cuando nos casamos nosotros vivíamos en el centro y un buen día, mis padres y mi sogro viven a tres cuadras. Ajá. Es escribana. Y tenía el escritorio a una cuadra de donde vivíamos. Claro. Entonces, dice, el viernes de tarde, ¿qué hago? Me quedo todo el día sola en el apartamento hasta que vuelva. Entonces, los fines de semana nos íbamos para la casa de mis padres o de mi suegro. Claro. Que eran tres cuadras. Claro. Me acuerdo que iban a ser Matías, faltaban cuatro o cinco meses. Y me dice, papá, dice, ¿sabés qué se vende? Estaban haciendo una casa enfrente. Se vende la casa enfrente. Le digo, ¿verdad? Y dice, le digo, ¿pero la están haciendo y que ya la van a mandar? Dice, sí, voy a comprar un otro negocio. Me dice, ¿no la querés comprar? Y me pongo a hablar y digo, pa, lo que sería bueno, digo, porque la idea era cuando naciera el nene, lo iban a cuidar las abuelas, cuando era la época que mi señora trabajaba. Y bueno, entonces, venir todos los días al centro o que las abuelas fueran... Ahí están cerquita. Cruzar la calle. Claro. Cruzar la calle y tres cuadras. Claro. Y bueno, crucé la calle, hablé con el tipo y se la compré en el momento. Mirá. Vine para ahí y me dice, papá, dice, ¿qué hiciste? Y ya la compré. Mirá. En el momento. Eso fue un cambio tremendo. Y el cambio en el sentido, en el caso mío, digo, sí. Por los días. Digo, y cuando vinieron los gurises, o estaban en la escuela o estaban con nosotros o con los abuelos. Claro. Los llevábamos a un jardín, pero estaban en el jardín y los iban a buscar los abuelos, los traíamos. Mi señora sí trabaja muchas horas también. Entonces, digo, siempre estuvieron muy contenidos, digo, ¿no? Claro. O sea, si eran los abuelos, eran los colegios. ¿Cómo se te dio, o cómo se dio, porque a veces se dan las cosas sin que uno tenga intención, ¿cómo se dio de que llegaras al directorio? Mirá, yo entro años, estaba trabajando en la línea A y digo, siempre estaba relacionado con gente, me piden que ingrese si quería ir a la comisión. Comisión fiscal. Comisión de línea. Comisión de línea. Bien, para la gente que no es de Cucha, cada línea tiene su comisión. Que se llama, por lo menos se llamaba hace tiempo, Comisión de Vigilancia. Comisión de Vigilancia. Ahí está. Y me piden... ¿Qué es el nexo entre esa línea y el directorio? Y es la red, o sea, es el nexo entre el directorio y los propietarios. Exacto. O sea, más cercano, bajar y subir información y ver los problemas de la línea, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajaba el taxi, trabajaba el ómnibus, ahí trabajaba ya las dos veces de chofer. Y aparte estaba en otro emprendimiento que estaba empezándolo. Ah, mirá. Otro negocio, un negocio familiar con... Ajá. Y entonces estaba complicado. Sí, sí, poco tiempo. Poco tiempo. Me dice, no, dale, dice, vos como sos vos, dice, vas a... Bueno, me insistieron, me insistieron, y al final acepté y fui y estuve tres periodos hasta que un día me plantean ir a ir de fiscal de la empresa, año 96, en la lista con nuestro actual presidente. ¿Y cómo fue esa experiencia? Es, este, creo que es una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, o las vivencias que vivís, este, y poder ser parte de lo que fue conocer lo que era la empresa por dentro, digo, porque por más que estaba en plataforma y cosas que hasta que no estás dentro de la organización, administración, no las conoces, por más que siempre me interesó, yo por más que tuviera, siempre dediqué mucho tiempo a Cutsa, porque me gusta, me interesa, y fue mi vida. Claro. Este, y aprender allí, y ver la transformación que teníamos, y ver lo que... Claro, porque estaban en épocas... Trascendentes, ¿no? En épocas, en épocas trascendentes, digo, yo no entré en el año 96, entré en el año 97 de fiscal, en plena crisis, cuando realmente la empresa, este, ese directorio fue el más, este... ¿Significativo? Más dividido, que tenía más integrantes de varias listas, o sea, que tuvo en la historia, fue el directorio que tuvo más integrantes de distintas listas. Ajá. Entonces fue una experiencia, este, no fue fácil, y aparte la empresa estaba en un momento muy difícil. Claro, sí, estaba atravesando algunas turbulencias, ¿no? Muy momento difícil, y creo que hasta ahí, este, tengo la sensación de que, como que la empresa se venía manejando, se venía llevando, este, y este directorio fue el que se dio cuenta, dijo, vos, esto no puede seguir, la turbulencia no puede seguir, y no puede seguir. Hay que agarrar por acá. Y le damos la pelota para adelante, pero, ¿hasta cuándo se tira la pelota para adelante? Este, entonces ahí empezó, este, la... Sí, sí, sí. La pregunta de tomar posición de que había que buscar soluciones, el problema era un directorio muy dividido. Claro. Este, pero, este, la supo cambiar muy bien. Capeó el temporal. Campeó el temporal. ¿Fue una buena experiencia? Muy buena experiencia, excelente experiencia. Ajá. Excelente experiencia. Mientras tanto seguíamos manejando el taxi, seguíamos manejando lo menos, o por lo menos viendo eso así como... Cuando no, te comento, cuando yo entro de fiscal, a mí me gusta dedicar lo que hago... Hacerlo bien, o intentarlo por lo menos. Por lo menos voy a intentar hasta el último y le dedico, no el 10, el 100% del tiempo. Yo ahí prácticamente, te digo más, trabajaba muy poco, digo, ahí mi papá había dejado de trabajar, ya había cumplido 70, lo habían operado y nosotros no quisimos que trabajara más. Podía haber seguido un tiempito más, pero... Mejor que no. Mejor que no, pero con buenos compañeros arreglaba y prácticamente no trabajaba y me dedicaba todo el tiempo a CUTS. Venía todos los días, durante el tiempo que fui fiscal dediqué mucho tiempo, o sea, como siempre, ¿no? Pero venía todos los días a CUTS. ¿Y hoy qué hacemos? Yo hoy estoy trabajando en CUTS, trabajo todos los días de conductor, conductor cobrador, hago algo que me gusta, atiendo los coches míos, digo, atiendo las otras cosas particulares que tengo. ¿Querés contar ese otro emprendimiento que decías que es? Sí, abrí, primero lo construí, y de abajo construí un estacionamiento de tres plantas. Mirá. Bien. Bien. Y con lavadero, autoservicio. ¿Qué relación tienen tus hijos con CUTS? Son propietarios, digo, no trabaja ninguno de los tres. Pero tienen un pie allí. Sí. Cuando, creo que el día que cumplió 18, al primero, y creo que si no se le ponía, mi padre me agarraba la cabeza. Sí, ¿no? Definitivamente, José, más allá del eslogan, definitivamente CUTS es una empresa familiar, ¿no? Es una familia. Así, por un punto o por otro siempre hay alguien que tiene un pie allí. Sí, nosotros, digo, la última, o sea, todo, en caso de, te digo más, tengo una hermana, mi hermana también, mi sobrina, toda la familia, no trabaja nadie en CUTS. El único que trabajo soy yo, fuera algún primo, ¿viste? O primo, sí, pero directamente nosotros no. Pero nunca, ninguno de los tres son profesionales, mis hijos, entonces cada uno... Sí, están los suyos. Sí. Pero tienen allí... Sí, el día que, creo que el día que cumplió 18, le puse la primera parte, la segunda también, y la tercera fue que demoró unos meses, porque estaba esperando un negocio y me dice, papá, le dice a ella, decirle a tu padre, dice que tenemos que arreglar los papeles porque yo te voy a poner una parte. Y le digo, yo ya te dije que la íbamos a poner, le digo, me acuerdo, le digo, papá, le digo, ¿por qué? Dice, no, porque no se la pusiste todavía, le digo, no, no, es cuestión de terminar de arreglar unos papeles que estamos haciendo y tal. Sí, sí. Y tú sabes que, o por lo menos en lo personal o en el caso de mi familia, le llegás a querer tanto, o sea, son gente que vino de España, todos dicen vino con una mano atrás, una adelante. Vinieron, creo que con las manos, las dos atrás y atadas. Y atadas. ¿Está? Y recuerdo una de las cosas que me dijo una vez mi padre, me dice, dice, si hubiera podido entrar muchos años antes, le incursa, dice, no te imaginas lo que es. Capaz que hay muchas cosas, otras en el mundo mejores. Dice, pero de las que me ha tocado a mí, es lo mejor que me pasó, con respeto a trabajo, ¿no? Y vos vas a seguir hasta que el cuerpo aguante. Y mientras me sienta bien, me voy a seguir, digo, no tengo por qué seguir trabajando como estoy trabajando tanto, pero la idea es seguir. Te mantiene activo, además. Me mantiene activo, me siento bien, vengo a trabajar con ganas, porque si no tuviera ganas no lo hacía. Realmente yo vengo a trabajar porque me siento bien, porque, digo, no es algo que me disguste, es lo que me disguste y lo que me gusta. Más bien. Es mi vida, dice, fíjate que después de tantos años de haber formado una familia de los hijos, por más que ninguno trabaje en la empresa, está inculcado Kutso. Claro. Lo llevan adentro, digo, Kutso. Sí, sí, en la sangre lo llevan. Exactamente, digo, es una cosa que es más fuerte que yo. Gracias por habernos regalado este rato, José. No, Fernando, digo, para mí es un gusto y espero que esto siga por muchos años. Estamos hablando de rumbo a los 100. Sí, señor. Yo no espero 100, yo espero que... Muchos más. Muchos más, rumbo a los 200. Hay que pasar los primeros 100, pero esto tiene que seguir. Sí, señor. Y que siga siendo una gran familia como el Kutso. Gracias. Gracias a vos, Fernando. De verdad.